¡Pero qué inútil eres! ¿No ves dónde caminas? Disculpen, me exalteo un poco. Mejor tomemos asiento. ¿Y tú? Mírate cómo has venido vestido. ¡Qué vergüenza! Vete, ya no te quiero ver. Ya estoy harta de ver ese mocoso. Solo da mal aspecto. ¿Qué tal, director? Buenas tardes con todos. El año escolar está llegando a su fin, así que vamos a premiar a los alumnos que más han destacado. Quiero pedir un fuerte aplauso para el alumno, ¡Josué López! José, felicitaciones por haber destacado con tus notas. Este regalo es para ti. Muchas gracias. Y por tu buena conducta, tienes esta medalla y este diploma. Muchas gracias. Felicitaciones. Sigue así. Director, ¿estás seguro? Luz tiene mejores notas que ese. Estoy muy seguro, señorita Allison. José se ha esforzado mucho en el último semestre. ¡Feliz Navidad, maestro! ¡Feliz Navidad, maestro! Esto es para usted. ¡Oh, gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Venga, maestra, ábralo. Venga, maestra, ábralo. A ver... ¡Pero qué bonito detalle! Mira, definitivamente el director cometió un error. Podriste tú ganarte ese premio. No, maestra, Josué es un buen alumno, señor. Él se lo merece más. Ya nos vemos, maestra. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, querida! Hasta luego. ¡Maestra! ¡No me toques! Igualado. Pero, maestra, mire, le traje un regalito. Un regalito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me vas a regalar esto que no tiene nada de valor, ¿ah? Tú no tienes respeto, ¿no? Tu papá no te enseñaron. Eres un niño sin futuro. No vales nada. ¿No ves que estás todo cochino y desordenado? ¿Por qué no te vas? Pero, maestra, este regalo lo hice con mucho amor, con mucho cariño. Mira, para hacerme un buen regalo necesitas de esto. Seguramente tus papás son igualitos a ti. Y vete, por favor, que me estás quitando tiempo. No me diga eso, maestra. Pero es la verdad, pues. No te quieren. Ni siquiera han venido a verte. ¿Y no vas a tener regalo de Navidad? No, maestra. Mis padres no están aquí porque... No me interesa. ¿Te puedes ir? Vete. Pero, ¿qué clases de padre tendrá que ni siquiera son capaces de enseñarle? Creo que mejor no sí. Ya, 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 ya. ¿Pero qué hace? Mira mamita, papito Lo que me dieron para poder ser un buen doctor A mí me hubiera gustado que ustedes estuvieran aquí conmigo para felicitarme ¿Pero qué hice? Lo humillé sin saber por lo que estaba pasando Prometo ser el mejor Se lo demostraré a todos Envíenme bendiciones desde el cielo Tu mamita te va a cuidar y guiar del cielo siempre Maestra, ¿qué es acá? Ay Josué, no sabía por lo que estabas pasando Siento mucha vergüenza por haberte humillado Te pido de que me perdones No se preocupe maestra Todos somos seres humanos A veces cometemos errores La disculpo Siempre te voy a apoyar y voy a estar contigo cuando lo necesites, ¿sí? Tus papás van a estar muy orgullosos del hijo que tienen Y si te parece Esta Navidad la vamos a pasar en mi casa Muchas gracias maestra Nunca había pasado la Navidad con nadie Nunca me sentiré solo Muchas gracias Los hechos y personajes no son reales Pertenecen a una historia de ficción Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia Nadie ha sido expuesto de manera negativa